Partido vibrante, emocionante, el que nos regaló este derbi provincial entre el Club Deportivo Manchego y la Solana Club de Fútbol en este partido correspondiente a la jornada número 3 del grupo 18 de tercera división. Vemos ya la foto de los ondes iniciales, tanto de uno como del otro equipo. Vamos a ver también el saludo de los capitanes, el sorteo de campos y la tormenta que se avecinaba sobre las tierras de la capital. Sin embargo, respetó durante los 96-97 minutos que duró el encuentro. Buena presencia en las gradas. Debido a ese derbi provincial, se acercaron los solaneros al Estadio Rey Juan Carlos de Ciudad Real. Vemos ya las primeras aproximaciones del encuentro con ese disparo de Javi Ramiro que taponaba la defensa en esta recuperación de balón de Bava y va a llegar el primer tanto del encuentro por mediación de Miguel Fuentes. Fíjense cómo se hace hueco y su disparo que sorprende a Sergio y anota el primer tanto del encuentro. Minuto 14 el delantero malagonero que anotaba el 0-1 como decimos. Minuto 14, importantísimo el tanto de Miguel Fuentes y más teniendo en cuenta que el partido es fuera de casa, Miguel Fuentes que anota su segundo tanto en liga. Vemos la repetición, vemos cómo toca ese balón en la defensa. Seguramente es lo que sorprende a Sergio. Y como decimos, adelantaba la solana. El conjunto dirigido por Manolo Sancho se adelantaba en el marcador con ese tanto. Vemos ya cómo respondía el Club Deportivo Manchego por mediación de Rubén Gómez. Su disparo que se marchaba lamiendo el poste de la meta defendida por Monreal. Y seguidamente iba a responder el Club Deportivo Manchego e iba a encontrar la recompensa del gol por mediación del killer del equipo de Luis Poblet. El defensa central que lleva tres tantos en liga, minuto 24. Anotaba rápidamente el Club Deportivo Manchego con este tanto, como decimos, de Luis Poblet prácticamente sin oposición. Se quedaba sin marca. El central blanquiazul para anotar ese 1-1 en el marcador lo celebraban los componentes del Club Deportivo Manchego. Fíjense en esta jugada, como a punto estuvo de complicarse la vida Monreal, Javier Ramiro es el que intenta ese disparo con su pierna menos buena. Con la derecha se encontraba con la defensa. Javier Ramiro que formó una vez más parte de ese 11 inicial que dispuso Sergio Inclán. El único fichaje que formó parte de ese 11 que dispuso Sergio Inclán. Otra ocasión clarísima de la que dispuso ahí vio con ese disparo abajo que sacó bien Monreal. Y Luis Poblet que le iba a llegar otro balón. Fíjense porque ese remate se marchaba lamiendo el larguero de la meta defendida por Monreal. Un Poblet que parece que le llegan los balones hasta prácticamente sin querer. Es cuando los jugadores están en racha. Vemos como parece que atraen esos balones y a punto estuvo de anotar su segundo en su cuenta particular. Fíjense esta aproximación por la banda izquierda del Club Deportivo Manchego en ese centro de Pascu. Encontró a Antonio pero no encontró el remate. Finalmente el delantero. Seguía peleándose Miguel Fuentes con la defensa. Ese disparo cruzado con la pierna derecha. Se marchaba afuera Luis Poblet. Otro balón que le llegaba al defensa central. Sin embargo en esta ocasión iba a estar en fuera de juego a instancia del asistente del árbitro del encuentro. Antonio Calzada Aranda fue el que dirigió el partido y que iba a tener una papeleta importante. Sobre todo en los últimos minutos con esos dos goles que se sucedieron. Tanto por parte del Club Deportivo Manchego como de la Solana. Fíjense en ese córner. Veíamos previamente una ocasión clarísima de la que dispuso Pascu ese disparo con muchísima calidad. Con muchísima técnica que se marchaba lamiendo la cruceta de la meta defendida por Monreal. Más ocasiones para el Club Deportivo Manchego. De nuevo protagonista Pascu. Veíamos también otra ocasión de la Solana que se marchaba ese balón por el segundo palo. Vamos a ver la secuencia completa del gol anotado en el minuto 94. Por parte del Club Deportivo Manchego fíjense ese disparo de Pascu que toca en el palo y el que llega para rematar a placer a puerta vacía es Marcel. El jugador que entraba en la segunda parte y que iba a anotar ese 2-1 en el marcador lo celebraban todos. Y cada uno de los componentes del Club Deportivo Manchego vemos repetida la acción porque merece la pena. El disparo de Pascu, eso sí, parece que Marcel está en fuera de juego, está en posición de fuera de juego. Esa es la impresión que da después de ese disparo del lateral izquierdo de Pascu y Marcel que anotaba el 2-1 en el marcador. Fíjense, se lo comían los jugadores del Club Deportivo Manchego. 2-1 en el marcador, pero es que la cosa no iba a quedar aquí. La Solana que iba a responder rápidamente con este disparo de Fuentes. Fíjense, el disparo es tremendo y la mano que saca Sergio es espectacular. El meta del Club Deportivo Manchego, pero es que en ese mismo saque de banda, fíjense lo que ocurre. Peinaba la pelota el jugador Diego Sevilla y el que iba a rematar era David Sevilla. Y finalmente el colegiado, después de consultar con su asistente, iba a dar por válido ese tanto. Y prácticamente llegábamos así al pitido final en este partido emocionante. Entre el Club Deportivo Manchego y la Solana Club de Fútbol con ese resultado final de dos goles a dos. El Club Deportivo Manchego que lo tuvo, que acariciaba los tres puntos, pero que finalmente vio cómo se le escapaban dos con ese tanto de David Sevilla en el último segundo de partido. El conjunto de Sergio Inclán que suma siete puntos en las tres primeras jornadas de Ligas, mientras que el conjunto dirigido por Manolo Sancho suma cuatro.